Carnes, o sea, carnes blancas, carnes rojas, pescados, pescados azules, pescados semigrasos, pescados blancos, algunos lácteos, que ahora mismo es muy sencillo comprar lácteos altos en proteína, esto era imposible verlo hace 10 años, pero ahora mismo en cualquier supermercado que encuentras yogures proteicos, ya sea por ejemplo desnatados al máximo, semidesnatados, enteros, incluso ya también yogures de proteína batidos, o sea, ya hay batidos de proteína por ejemplo en supermercados como Mercadona, y yogures líquidos, batidos de proteína, también hay leches altas en proteína, bueno y luego también que se habla poco, pero hay alimentos con proteínas vegetales que también son de muy buena calidad, lo que pasa que hay gente que solo cuenta las proteínas animales y no cuenta las proteínas de las legumbres ni la de la avena, obviamente no lo podemos comparar, pero hombre, la proteína de la avena también está ahí, o sea que hay que contarla, la proteína incluso de la pasta también hay que contarla, aunque sean cantidades mucho menores y que no sean de la misma calidad, pero que muchas veces se come mucha más proteína de lo que parece porque hay gente que solo cuenta las más, y bueno al final este tipo de alimentos son los que más se suelen usar. Cuando has mencionado que no se puede comparar la proteína animal y la proteína vegetal, ¿te referías a una comparación a nivel de la calidad proteica? Sí, básicamente porque al final dependiendo de qué proteína vegetal tienen aminoácidos limitantes, entonces tienen menos cantidad de aminoácidos esenciales, que son los que se buscan, y por eso es de peor calidad, o sea tienen menor valor biológico, ya te podría decir. ¡Gracias!